Felicidades, felicidades, desde esta chica, toda la vida. Mira, yo tengo 20 años de luchador profesional. Aquí está Crazy Boy con todos ustedes, representando dignamente a todo México, representando la cultura mexicana, el Mexican Power se hace presente en esta inauguración de este restaurante La Fortaleza. Recuerden, Crazy Boy está al acecho. ¡Sí, señor! ¡Crazy! Cuéntame, ¿de qué parte eres? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Oye, pero te amo. Sí, muchas gracias. Yo también amo toda la gente, todos los ecolocos, de verdad, que se entregan a mí. Yo de igual forma, por eso me entrego arriba del Codidátero. ¡Como ahorita de las mujeres! I'm just your spicy señorita. Aquí andamos en el Poder Santanderiano. Ustedes que dijeron, aquí estoy con Mariana, que ya hemos tenido la oportunidad de tenerla en otro video. Y tengo aquí nada más y nada menos que al gran artista de todas las creaciones que podemos ver en las fortalezas. Me encargo de toda la decoración de las fortalezas y bueno, ese es mi trabajo, entonces... Cuéntame, ¿de qué parte de México eres? Yo soy de Puebla. ¡Puebla! ¡Viva Puebla, viva México! Arturo, aquí tenemos al emprendedor mexicano directamente desde Puebla. Con su quinto restaurante. Cuéntame, ¿cómo te sientes el día de hoy? Súper orgulloso. La fortaleza es México, la fortaleza es mariachi, la fortaleza es lucha libre, la fortaleza es... todo lo que te puedas imaginar cuando piensas en México. Arturo nos ha invitado a que vengamos a su inauguración de otro de sus restaurantes. Ustedes ya lo conocen a él. Yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista y de ir a visitar uno de sus restaurantes más grandes. Así que una vez más estamos por acá conociendo toda su labor de emprendimiento acá en los Estados Unidos y sobre todo de mantener la cultura mexicana súper arriba, súper activa. Y eso a mí me encanta. Así que vamos a ver cómo fue que finalmente quedó todo esto. Ustedes como pudieron observar, pues les mostré el antes, ahora vamos a ver el después. Pues bueno, les mostré un pedacito del proceso de cómo iban, haciendo toda la decoración, que es una de las cosas más impresionantes en su restaurante. Y ahora vamos a ver finalmente cómo fue que todo quedó súper, súper bonito. Así que acompáñenme a ver cómo quedó y hagámosle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La nueva apertura de La Fortaleza, todo tipo de eventos privados, restaurantes también. Hermosos vestidos del estado de Jalisco, México. ¡Ay, pero qué chévere! Me encanta. ¿Y hace cuánto te dedicas a este tema de traer la cultura mexicana y resaltarla? Desde los 10 años, sí. Y bueno, ya 15 años aquí y bueno, trabajando como bailarina de folclore mexicano. Y ahora pues mi propia compañía aquí en Nueva Jersey. ¡Súper! Entonces, esperemos que si alguien quiere algún evento privado, quiere un bonito de folclore, tenemos programas desde 20 minutos hasta una hora, con diferentes estados de México y diferentes vestuarios también. Y aquí estoy con otro de los luchadores representantes de la cultura mexicana que me encanta. Aquí estoy con Drago. Así es, Alexa. Pues un saludo a toda la gente que nos está viendo. Muy contento de estar aquí en La Fortaleza para brindar un gran espectáculo de lucha libre. Y tú lo acabas de decir, parte de nuestra cultura mexicana. La lucha libre reconocida no nada más aquí en la Unión Americana, sino a nivel mundial. Es cierto. Bueno, y cuéntame, ¿qué parte de México eres? Yo soy de la Ciudad de México, trabajo para la empresa de lucha libre AAA, estuve aquí trabajando en lucha underground. La gente me conoce porque pues, este, soy un luchador que ha llevado la lucha libre a muchos rincones del planeta. He estado en Inglaterra, he estado en Alemania, Irlanda, Australia, he estado en Chile, en Colombia, en Canadá, en toda la Unión Americana. ¡Wow! ¡Qué chente! Por eso me faltan varios países de mencionar. ¡Ah! ¡Japón! ¡Japón! Imagínate hasta dónde hemos llevado la lucha libre. El estandarte de nuestra bandera mexicana representando la lucha libre. ¿Ven y qué otro país practica la lucha libre así que sea como fuerte o...? Mira, la esencia de la lucha libre a nivel mundial viene siendo la mexicana. Ajá. Es la base, es como que... Ustedes son los pioneros. A lo mejor, puedo arriesgarme a decirte que sí somos pioneros porque es como que la esencia, ¿no? Los estilos cambian, sí, la lucha inglesa, la americana, la japonesa, cada quien tiene su... Su estilo. Sí, su estilo, pero la mexicana es como que la que viene a hacer el parteaguas para que se haga un espectáculo en grande. ¡Ay, excelente! ¿Y hace cuántos años lo practicas? Mira, yo tengo 20 años de luchador profesional, soy un luchador muy disciplinado, no soy un luchador hecho a vapor, soy un luchador preparado. ¿Qué notan los músculos? Pues ni tanto, ya harta, ya harta. No, trato de mantenerme en forma porque... Sí, no es fácil. A lo mejor es fácil llegar, pero mantenerte es lo más complicado, ¿no? Muy cierto. Persigan sus sueños, nunca se rindan y grábenselo porque hay de todo menos miedo aquí con Alexa. Siempre para adelante en la lucha, ¿sí o no? ¿Qué es la vida? Siempre, así es. La lucha. Así es, hay que luchar para salir adelante. Así es, bueno, gracias por estas palabras y por este tiempo. Y aquí estamos con Crazy Boy de Mexican Power. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos con todo el poder mexicano, representando dignamente la lucha libre mexicana. Muy gustoso y contento de estar aquí en la fortaleza. Ay, me alegra. ¿De qué parte de México eres? Tulancingo Hidalgo, el lugar más bonito y de la comida más rica de México. Pues tengo que ir allá a comprobarlo. No, bienvenida, cuando quieras. Llévame contigo. No, vámonos ya. Ay, bueno, y cuéntanos, ¿hace cuánto te dedicas a este tema de la lucha libre? Pues desde los ocho años me llevaban a entrenar mis primos y pues ahí poco a poco me fui desarrollando en la lucha libre. Me fui enamorando, me fui apasionando, pues es parte de mi vida, parte de mi trabajo. Y pues estoy muy contento de que gracias a mi trabajo me dé este tipo de oportunidades de viajar, conocer y llegar a otros países con la pasión de la lucha libre. Como siempre, resaltando la cultura mexicana, qué mejor que aquí en Estados Unidos, donde obviamente hay tantos mexicanos y donde vale también la pena resaltar la presencia de la sangre mexicana, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Mira, qué bonitos colores, verde, blanco y rojo. Orgulloso de mi país y orgulloso de mis colores. Considero para mí que es la mejor bandera que a mí me gusta y me enamora, como es la mexicana. El mexicano siempre patriota, dispuesto a luchar por su país, así como tiene que ser. Agüi, güi, agüeo. Me encanta pues que viva México. Muchísimas gracias por estas palabras. Y bueno, aprovecho para enviarle un saludito a tu público, a tu gente, algo que quieras decir. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí está Crazy Boy con todos ustedes, representando dignamente a todo México, representando la cultura mexicana. El Mexican Power se hace presente en esta inauguración de este restaurante La Fortaleza. Ahora, recuerden, Crazy Boy está al acecho. ¡Sí, señor! Estamos con Dragón Chino, uno de los pioneros de la lucha libre. Una de las razones por las cuales se está haciendo este evento aquí también, me chismosearon, me contaron. Así que bueno, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿De qué parte de mí? Bueno, pues yo soy de Cuernavaca, Morelos. Soy dragón chino morelense. ¡Ay, qué bueno! Morelense, y entonces, pues sí, yo ya estoy retirado hace 28, 28 o 30 años, retirado de la lucha libre. ¿Y por cuánto tiempo lo practicó? Por 17 años, en la lucha libre en México. Pero pues, gracias a Dios, desafortunadamente tuve que venirme a los Estados Unidos porque, pues aquí vine a hacer otra vida. Como todos nos ha tocado venir a la lucha, ¿sí o no? Sí, sí, claro. La lucha de la vida. Claro, la lucha de la vida, aparte de la lucha libre. ¿Cuál es más dura? Pues las dos son duras, hay que saberlas llevar. ¿Cierto? Sí, 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 definitivamente sí. Bueno, y he tenido la oportunidad de llevar, pues me imagino que esta representación de la cultura mexicana a diferentes partes, ¿verdad? Claro, sí, porque, bueno, en realidad mi sueño, el sueño más grande que tenía yo era traer la lucha libre aquí a Estados Unidos, aquí principalmente a Pasay, New Jersey, que yo vivo ahí en Pasay, New Jersey. Entonces, este, creo que uno de mis grandes sueños se me está cumpliendo hoy. Ay, qué chévere, me encanta. ¿Me entiendes? Y Pasay yo me la paso todo el tiempo comiendo comida mexicana. Claro. Es un barrio muy mexicano. Sí, sí, claro, yo vivo ahí, entonces, este, pero el sueño para mí era como el sueño americano, la lucha libre para mí. Ay, qué chévere, o sea que usted ha tenido la oportunidad de enseñarle a la gente, de incentivar a la gente a que siga practicando la lucha libre. Sí, inclusive, por ejemplo, yo he traído más luchadores aquí a New Jersey. He traído a Blue Demon, he traído a Tinieblas, he traído a varios luchadores acá. Y ahora me tocó traer a todos estos luchadores que van a estar esta tarde actuando aquí. Y pues realmente me siento muy, muy orgulloso y muy contento por el homenaje que me van a hacer ahora. Y creo, gracias a Dios, a lo mejor lo tengo merecido, ¿verdad? Por supuesto que sí, porque usted ha estado en la lucha. Sí, y seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha para que la lucha se siga resaltando. Sí, claro, claro. Algo pues obviamente muy, muy particular de la cultura mexicana. Así que viva México, ¿cierto? Que viva México, claro que es, y Colombia también, porque mi esposa es de Colombia. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? ¿Está por aquí la esposa? No, no vino. No, no vino. Está en Bogotá ahora mismo. ¡Ay, qué chévere! Sí, es de Bogotá. El esposo de mi mamá también es mexicano. Ah, me... Entonces ahí los colombianos... No creo que nos estamos mezclando, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Me parece súper chévere la comida, el ambiente, la gente. Entonces, súper, súper chévere. Y bueno, pues muchas gracias por este espacio. Acá entre la abladera y el corre, corre, ya empezó a hacer set. Así que vamos a ver qué nos encontramos de tomar. ¡Ay! Uy, aquí lo que hay es para escoger. Estoy seca, estoy seca. De hecho, este verde no sé qué sea ni por qué es verde. Pero, hola, ¿cómo vas? ¿Qué es este verde? Porque es verde. Es sangría. ¿Es sangría? Ah, vale. Bueno, no, ¿esto qué es? Una margarita me imagino. Gracias. Así que aquí vamos. Uy, saludcita, saludcita. Esta me va a entrar. Vamos, de la abladera, de la abladera que se muerda de terreno. Y si es una margarita, entra mejor. Salud. Aquí estoy, a ver qué me gano. ¿Para qué? Para que se te gane, pal. La Portaleza Restaurante. Estamos en la ruta 46 en Loday, New Jersey, con 93.1 Amor. Alexis Ortiz, de los domingos. Aquí estoy con Gloria, ¿ustedes qué creen? Hola, hola. Oye, me encanta este juguetito. Unos ciclófonos muy eficientes. Muy eficientes. No sé qué vaya a ser esto, mañana. Aquí Gloria es el juguera, la que lleva la batuta, ¿cierto? Así que cuéntanos, para que la gente también se sienta. Y se que es la emisora. Mi amor, somos de 93.1 Amor, la emisora de toda la comunidad latina, de todas partes del mundo, aquí en la ciudad de Nueva York. Y hoy estamos aquí en la Fortaleza, gozándolo. Y tú te terminas de ganar unos boletos. ¿Ustedes pueden creer que me gané una boleta? ¡Ya! Así es como está la suerte el día de hoy. De mucha suerte. De mucha suerte. Ay, gracias Gloria, me encanta conocerte. Yo ayuno escucho. Ay, cuando voy en el carrito. Así que me encanta tu energía. Muchas gracias. El juguador, de una leyenda, de la lucha mía del mundial. El continuador del creador de veneno verde. A distintas partes del mundo. Y es por eso que hoy ha llegado hasta este jornado y en un día muy especial. Recibimos a esta figura. ¡La Fortaleza! ¡La Fortaleza! ¡Vamos con me! ¡Vamos con me! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Esto es todo señores! Yo soy Kalen Junior, y ya llevo 17 años dentro de la lucha libre. Entonces, claro que sí. Así que, ustedes lo acaban de ver. No importa si sea el ídolo de aquí, o Crazy Boy, quien sea, yo soy el número uno. Yo estoy aquí para defender mi lugar, dígara. Yo soy uno de los que dicen. Soy ganador, yo no soy el que viene a ganar el público El ganador soy yo Uy, ¿de qué parte eres tú? De Ciudad de México ¡Ciudad de México, viva México! Me encanta, aquí la representación de la lucha libre mexicana Ustedes como pioneros, ¿sí o no? Claro que sí, al 100% y bueno, una gran fortuna aquí estar en la fortaleza Para esta inauguración, muchas gracias Mucho éxito y muchas decisiones Yo soy Canel Junior, puro poder ¡Maya! Nos encontramos aquí con Fishman ¡Muy bien! Uno de los luchadores aquí más guerreros y potentes ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, terminamos exhaustos de esta lucha Aquí, pero aquí se puso a funcionar el músculo ¿Verdad? El músculo, que es lo que toca Cuéntame, ¿de qué parte eres? Ciudad de México Aquí hay de Ciudad de México, pero para los que quieran, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en este deporte? Trece años ya Trece años A nivel profesional, ¿cómo la vieron ustedes? ¿Qué es lo que más te emociona de este tema de la lucha libre? La adrenalina de la gente, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que te contagia Lo que te motiva Lo que te llena de adrenalina y emoción Y yo creo que eso es algo muy importante ¡Ok! ¡Oh, típico! ¡Oh, típico! ¡Oh, típico! ¡Oh, típico! ¡Bien когда! ¡Oh, típico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, típico! ¡Oh! ¡G지를 aилi 때�annar! ¡Oh, típico! ¡Bien нравится! ¡Gracias! ¡Que estoy con Psycho Clown! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Oye, tus fans casi que no me dejan hablar contigo Sí, de hecho, ya los quiero tener aquí a mi lado a todos los ecolocos ¡Ay, me encanta! Cuéntame, ¿de qué parte eres? De la Ciudad de México ¡De la Ciudad de México! ¡Oye, pero te aman! ¡Sí, muchas gracias! Yo también amo toda la gente todos los ecolocos, de verdad que se entregan a mí yo de igual forma por eso me entrego arriba del Codilátero Futuro Series Le agradezco que siempre estoy conmigo ¿Cuánto tiempo llevas practicando la lucha libre? 22 años ¡22 años! Es que aquí ya estamos payaso y todo, pero experto, diga ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, me encanta! ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Estoy en Twitter, soy arroba Psycho Original en Instagram, estoy arroba psicópata del ring off en Facebook, Psycho Clown, a Psycho Totalmente Payaso mi canal de YouTube también, Psycho Clown Tik Tok, en todos lados estoy ¡Me encanta! O sea que es una mezcla entre Psycho como loco pero payaso al tiempo ¡Exactamente! Soy Psycho loco, payaso, emprendedor, inversionista, negociante, esposo papá, hijo, todo Así que ya saben para que vayan y lo sigan ¡Ay, gracias por tus palabras! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Márdenle una oreja! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Fremes! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! No sé si viste el cara que me wrestó, pero se fue un choc en su chest. Su whole chest cruzado. No, en el final, me saw que me flogó. En el mismo tiempo, me dijeron, oh my God, esto es real. Sí, con mi, especialmente, estoy muy, muy intensa en el ring. Yo hit a la gente, estoy en contacto. Yo en contra, voy a ir a lo largo que puedo. No, 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 no. Yo, esto es un negocio. Si el cara no está bien suficiente para tomar el shots que estoy dando, yo creo que no sé siquiera, yo creo que no sería el mismo, pero probablemente no estarán en dos años y yo todavía lo voy. Es una diferencia, ¿sabes lo que digo? Oh, 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 oh. ¡Oh, oh, 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 oh. Es de la llegada, el primer participante dentro de esta concieta. Simple y sencillamente, él. ¡No pierde el tiempo! ¡Basta toda velocidad! ¡Es como siempre, se presenta en los enemigos lados! ¡Vamos a avanzar dentro de esta presentación! ¡Y además aquí está la representante! ¡Cómo gritan a las mujeres! ¡No pierde! Y a mí me desespecha a los enemigos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! No, no, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cómo estás? ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no, no! 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 No!